En el caso de educación, el gobierno le ha autorizado a trabajar a los colegios. ¿Qué usted nos puede decir en ese sentido? Si ustedes se sienten cómodos, si están bien. ¿Cuál es la situación? La situación real es cierto. El ministro no dio luz verde para iniciar, pero, por ejemplo, no todos los colegios privados pertenecen a una clase social alta. Hay más colegios privados pequeños que pertenecen a la sociedad, vamos a llamarle pobre. Bueno, que el gobierno venga en auxilio de los centros pequeños, porque los centros pequeños existen porque las escuelas están sobrepobladas en los barrios. Un poquito más temprano decía que a los colegios hay que darle una especie de subsidio porque los colegios también han sido duramente afectados en medio de esta situación y que educación tiene el 4%, que muy bien pueden ustedes ser favorecidos con un subsidio por parte del gobierno. Sí, pero también nosotros no estamos pidiendo nada para nosotros. Nosotros estamos diciendo que le hagan, de este 4%, que le hagan un aporte a las familias. El gobierno tiene que buscar la forma de proteger a los colegios privados para que no desaparezca esa enseñanza en los barrios, porque no es igual, aunque me diga lo contrario, no es igual la educación en una escuela pública que un colegio privado. Gracias.